No para de viajar ni de añadir nombres a su lista de colaboraciones. Aitana Ocaña ha dado un giro completo a su vida desde que abandonó la Academia de Ote, convirtiéndose en una de las artistas más buscadas del panorama. No es extraño verla en entregas de premios o eventos rodeada de algunos de los nombres más reconocidos de la música, con los que, además de talento, comparte una buena amistad. Una de sus nuevas colaboraciones incluye al cantante colombiano Sebastián Yatra, una de las voces latinas que arrasa, y que ha colaborado ya con Tini Stoessel, Beretto David Bisbal. Aitana y él se han grabado en el estudio, preparando nuevo material que quizás se incluya en el nuevo trabajo de la catalana, que tiene pendiente de lanzamiento la continuación de tráiler. Sin embargo, no solo comparten trabajo sino que, a juzgar por las imágenes, se han convertido en grandes amigos. Ya lo demostraba en sus redes Aitana, compartiendo bromas con Sebastián y fotos con divertidas muecas. Parece que tienen el mismo sentido del humor. De repente ha aparecido Sebastián Yatra al lado de mi asiento, escribía ella antes de la entrega de los premios Vial. Fuiste tu guru, respondió él. Y de nuevo ha quedado claro en la reciente visita del colombiano a Madrid, donde dio uno de los conciertos de su gira. No solo la ex triunfita le acompañó en escena sino que él la fue a buscar a su casa y se fueron de compras. Aprovechando el tiempo libre antes de encontrarse con el público visitaron algunas tiendas, donde se llevaron algunos objetos de decoración. Además se tomaron un café y, espontáneos y ajenos a las miradas, se mostraron cómplices y simpáticos. Queda claro que se llevan de maravilla. Se conocieron al parecer el pasado verano cuando Aitana estuvo en Latinoamérica promocionando su single teléfono, y desde entonces no han dejado de coincidir. Se han visto en México, Miami, Colombia y en la entrega de los Grammy latinos, lo que ha forjado una amistad, a simple vista, muy divertida y un poco gamberra. Sebastián Yatra se divierte con Aitana mientras desvela detalles de su fantasía. Sebastián Yatra se encuentra de gira por nuestro país, y con parada en Tenerife para asistir a los premios de al que se entregarán este 14 de marzo. Se encuentra en Tenerife donde se ha encontrado con buenas amigas como Aitana, y Gracie con las que no ha dudado en hacerse unas divertidas fotos que dejan ver la buena relación que hay entre ellos. De repente ha aparecido Sebastián Yatra en mi asiento, escribía Aitana en sus redes junto a una imagen en la que ambos nos enseñan los dientes. No entendemos muy bien por qué. Fuiste tú, aclaraba el colombiano. Dios, qué mentira, añadí a ella. Huye mientras puedas, le recomendaba a Carlos Rivera despertando las risas, y los puños del cantante en forma de emojis. Está claro que esta noche van a tener fiesta después de la gala de Cadena Dial. Cervezas o miedo, preguntaban los chicos de Morat después de ver las fotos que compartía Yatra. Miedo a peinarme, les contestaba él. Pero seguro que acudirá a la gala bien peinadito, otra cosa será como acabe la noche. Parece que el colombiano está disfrutando de su buen momento. Acaba de confirmar, vía Billboard, que ya tiene fecha para el lanzamiento de su álbum Fantasía. Será el 12 de abril cuando podamos escuchar las 12 canciones que lo forman. Espero que con este álbum renovemos los votos por el pop balada latina, un género que respeto y valoro inmensamente y que ha marcado mi vida. Sé que este álbum nos conectará para siempre, y en 20 años estaremos cantando juntos estas canciones de amor, explicaba. Entre esas canciones se encuentran colaboraciones con Beret, Rake, Camilo y Tommy Torres, algunas de las cuales ya conocemos. Y parece que las mujeres serán protagonistas, no solo porque el amor tenga mucho peso, sino porque algunos títulos son Elena o Cristina. De hecho, esta última será su próximo single el que ya nos ha mostrado un avance en las últimas horas. La fantasía es la representación de mi corazón. La colaboración entre Aitana y Sebastián Yatra, cada vez más cerca. Todos estamos al tanto de la relación de amistad que hay entre Aitana y Sebastián Yatra. Ambos se conocieron cuando la cantante de teléfono cruzó el charco el pasado verano para darse a conocer en Latinoamérica. Desde el principio hubo muy buen feeling, lo que desembocó rápidamente en rumores sobre una posible colaboración. Yatra lo ha dicho en más de una ocasión. De hecho, en su última visita a los 40 Global Show confirmó que su segundo álbum contará con varias colaboraciones, entre las que podría figurar algún cantante español. Hay algunos artistas españoles que me tienen loco con su talento. En otra entrevista para los 40 el pasado mes de diciembre, el cantante y compositor colombiano aseguró que Aitana será la nueva artista que triunfe en 2019. Mucha casualidad, no signo de interrogación. Pues bien, Aitana vuelve a estar en México de promoción y, de nuevo, ha vuelto a coincidir con Sebastián Yatra, lo que ha hecho que vuelvan a saltar las alarmas sobre un posible dueto. Por un lado, ambos han compartido en sus respectivas cuentas de Instagram imágenes en un estudio. Por otro, Aitana y Sebastián sorprendieron a sus fans cantando juntos en la citada red social. El tema elegido, vas a quedarte. De momento no hay nada confirmado, pero no extrañaría a nadie que los intérpretes anunciasen algo muy pronto. Sebastián lanzará su segundo álbum de estudio el próximo mes de abril, mientras que se espera que la segunda parte de tráiler, el disco debut de Aitana, salga también por esas fechas. ¿Incluirán en sus respectivos trabajos esa ansiada colaboración? La apuesta de Sebastián Yatra, Aitana será la nueva artista que triunfe en 2019. El músico y compositor colombiano Sebastián Yatra nos anuncia sus predicciones para este 2019 recién llegado. Como uno de los artistas latinoamericanos más destacados de la actualidad, en los 40 no queríamos perdernos su opinión sobre lo que está por venir. Le preguntamos acerca de diferentes aspectos como el género musical que se pondrá de moda, el equipo español que ganará la liga o un deseo de cambio en el ámbito social. El cantante deja claras sus opiniones, entre las que destaca su apuesta por Aitana como nueva figura musical más destacada en el próximo tiempo. Además, Sebastián nos recuerda que este 2019 estará visitando España en tres ocasiones, en las que se trasladará hasta el Teatro Barceló-Madrid, Teatro Antic Sevilla y Sala Bars. Como momentos más destacados del año pasado dentro de su profesión Yatra recuerda con cariño su colaboración con Beret, a quien califica como uno de sus baladistas modernos favoritos. Y nos anuncia que este año publicará una nueva canción con Reiki y un disco entero de baladas.